Buenas noches, bienvenidos al programa de entretenimiento y variedades que les informa de toda la actualidad. Hoy es miércoles y tenemos muchas noticias que darles. Bienvenidos a Panorama, siéntense y disfruten con temas como estos. ¿Cómo la mujer puede seducir para no solamente seducir a un hombre, sino también seducir campos que antes estaban pensados solo para los hombres? Hoy quiero llevarlos en un viaje a través del tiempo, en un transporte ícono, en la historia de la humanidad. Sandy, ¿cómo diferencia usted de una película independiente, el talento de la película independiente, con una película que tiene por detrás grandes fuerzas del cine? Bueno, el presupuesto es la diferencia. Demos también la bienvenida a Lorena y Maite. Muy buenas noches y es un placer estar con ustedes un día más. Hoy celebremos un cumpleaños, un futuro nacimiento y muchas cosas más. Así es Lorena, hace más de un mes que nos enterábamos del embarazo de Raquel Pereira y Alejandro Sanz. Ahora sabemos que será una niña. Será la primera para ella y la segunda para él, que con su nacimiento tendrá ya cuatro hijos en total. Dos niños y dos niñas. La niña será el segundo hijo del matrimonio y el cuarto para el famoso cantante. Alejandro Sanz ya tiene una niña, Manuela, de 12 años, nacida de su relación con Jadie Mitchell, y dos niños, Alexander, de 10, nacido de su relación con Valeria Rivera, y Dylan, primogénito de Alejandro y Raquel, quien ya tiene casi tres años. En julio de 2011, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común. Tras el nacimiento del pequeño, el cantante y la madre de su hijo, dieron un paso más en su relación, contrayendo matrimonio, el 23 de mayo del año siguiente. Beyoncé no quiere ir a la boda de Kim Kardashian, y es que la estrella pretende televisar su boda en el programa Keeping Up with the Kardashians. La cantante Beyoncé considera esto de muy mal gusto, pero pese a sus pocas ganas de asistir al evento, tendrá que ir, pues su marido, Jay-Z, es el íntimo amigo del prometido de Kim. Y la talentosa actriz Kate Winslet ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. De acuerdo con los organizadores, cuenta con la estrella 2520. La protagonista de películas como Titanic ya tiene su merecida estrella en Hollywood. La actriz británica de 38 años tiene un Oscar por su papel en The Reader en 2009, y se hizo famosa al protagonizar Titanic en el 98, donde compartió cartel con Leonardo DiCaprio. La actriz se casó el año pasado con Ned Rock'n'Roll. Además de su bebé, llamado Beer, la actriz es madre de Mia Honey, que tuvo con su primer marido, y otro varón, Joey, hijo del director británico Sam Mendes. Ahora vamos con nuestra sección de redes sociales. Vamos a ser un poco crueles y reírnos un poco de los dolores ajenos, o no tan ajenos, porque solo ver los siguientes vídeos ya duele. ¡Suscríbete al canal! Lo mejor que tú puedes hacer cuando te caes es incluirlo en tus movimientos, disimular, como hace este gordito que finge que la caída forma parte de su baile. Esto es arte. ¿Se imaginan ser el hijo de una estrella de cine y no saberlo? Es lo que le pasa a los hijos de Colin Farrell. El actor quiere llevar una vida de lo más normal posible en lo que respecta a sus hijos. Asegura que se dedica a cosas de padre como preparar la cena cuando está con ellos. El actor de Última Llamada encuentra normal que sus hijos de 10 y 4 años no tengan ni idea de a qué se dedica ni cómo se gana la vida. James, de 10 años, tiene una enfermedad neurológica. El poder de la seducción femenina. De eso les hablaré hoy en Panorama. Y es que en Bogotá se realiza un curso para darle a las altas ejecutivas herramientas que aumenten su liderazgo en las organizaciones. ¿Cómo seducir al mercado laboral para obtener logros en el mundo empresarial? Hombres, no piensen que solo se trata de seducir los estériles. Cuando hablamos de la seducción debemos entenderla en un concepto y una acción más amplia que la de ser sexy para un hombre. Hay que comprender que seducción es la capacidad de influenciar positivamente para lograr un objetivo y para convencer a otros. Y precisamente de eso se trata el programa de formación gerencial Mujer & Management que se llevará a cabo en Bogotá. ¿Cómo la mujer puede seducir para no solamente seducir a un hombre, sino también seducir campos que antes estaban pensados solo para los hombres? Es muy acostumbrado pegar la seducción femenina a la belleza y la seducción masculina que la hay al poder y a lo que podemos decir como un buen proveedor. Ese es el estereotipo que está cambiando y que necesitamos reinventar en las empresas. Las estadísticas nos indican que estamos llegando a un 25% de inserción de las mujeres en el ámbito gerencial en todo el mundo. La idea es aumentar dicha cifra, pero ojo, aquí se trata de reducir el mercado laboral con inteligencia, más no con belleza. En este programa lo que pretendemos es desde la identidad femenina consolidar tres aspectos. El propio plan profesional, emprender en femenino y el tercero, gestionar culturas de una manera diferencial. Aunque la masturbación continúa siendo un tema tabú para gran parte de la sociedad y no todo el mundo reconoce abiertamente que lo practica, lo cierto es que muchos profesionales de la salud la recomiendan y aseguran que es bueno, tanto que puede prevenir enfermedades. Vean. ¿Quién dijo pecado? Un estudio de la Universidad de Sydney dice que la masturbación es beneficiosa para la salud. El informe asegura que previene hasta cinco enfermedades. Cáncer, diabetes tipo 2, cistitis, síndrome de piernas inquietas y depresión. En cuanto al cáncer, los hombres entre 20 y 50 años que tienen por costumbre masturbarse unas cinco veces a la semana reducen el riesgo de padecer el de próstata, ya que se expulsan agentes cancerígenos potenciales. También la masturbación reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Esto se debe a que la liberación de tensión y hormonas combaten el insomnio, al mismo tiempo que aumentan la fuerza pélvica por las contracciones que provoca un orgasmo, según estos investigadores australianos. La cistitis es otra de las enfermedades que cita el estudio. Los orgasmos de la masturbación también sirven para reducir el síndrome de las piernas inquietas. Combate los calambres, el dolor y la sensación de hormigueo constante en las piernas. Por último, está la depresión. El ser humano libera una serie de endorfinas al masturbarse, es decir, hormonas relacionadas con la felicidad que hacen que la persona se encuentre de mejor humor, sobre todo en el caso de las mujeres. Nosotras siempre hemos querido ver el impacto de estos estudios en la gente y por eso hemos salido a la calle a preguntarles qué opinan. Masturbarse previene enfermedades. ¿Tú qué opinas al respecto? Ah, pues que estamos bien, que hayan confirmado eso. Hasta de pronto. ¿Digamos que la autoestimulación debe ser, en cualquier caso, algo saludable? Probablemente liberar el estrés. No sé, igual me dan enfermedades. Pues yo no sé si me prevenga porque no sé si es cómo me cuido o porque lo hago, no sé. ¿Tú consideras que masturbarse previene enfermedades? No, claro que no. ¿Por qué? Porque pues están clases de sexualidad y no tienen nada que ver con que vengan enfermedades. Bueno, a no ser que tenga cierta infección en la mano. Me parece que sí puede ser comprobable. No sé. Tras. Tras diez años de no hacer nada en televisión, Katie Holmes regresa en una serie de drama social para la cadena ABC. Aunque aún no se conoce el título del programa, lo que sí sabemos es que la trama tiene una premisa similar a la película Crueles Intenciones. Y Katie interpreta a Anne, una mujer bien educada y culta que dirige la Fundación Filantrópica de su marido. ¿Se acuerdan de esta melodía? Han pasado ya diez años desde que Katie Holmes interpretará a Joey en la famosa serie Dawson's Creek. Una década después de su paso por la pequeña pantalla, la ex esposa de Tom Cruise vuelve a la televisión. Será para una serie de la ABC donde una perversa pareja realiza una apuesta para destruir el matrimonio perfecto de Anne, el papel que interpretará Katie Holmes. La serie tiene lugar en Nueva York y se desarrollará en un contexto actual. A pesar de que la actriz realizó en 2011 la miniserie de Kennedy's, esta es la primera vez que tendrá un personaje recurrente en televisión desde que hizo la serie que la dio a conocer Dawson's Creek, la cual terminó en 2003. El tren turístico es ideal para que disfruten con sus familias mientras conocen la sabana de Bogotá y los municipios más cercanos. Hoy quiero llevarlos en un viaje a través del tiempo, en un transporte ícono en la historia de la humanidad. ¿En qué consiste tu trabajo? Nosotros hemos ascendido acá. ¿En qué forma? Yo entré como un ayudante normal. Ya después hubo la oportunidad para hacer el curso de enganchadores, pasé por enganchador. Ahorita ya soy operador y a la vez también soy motorista. ¿Y cuál es la función del motorista? ¿Qué hace el motorista? Manejar el autoferro. Nosotros manejamos los autoferros. O sea, acá llegamos, la mayoría de los que estamos aquí, llegamos sin saber cómo se movió un tren. Ya estamos capacitados para mover trenes. ¿Algo que a ti te haya marcado en este trabajo? Que me puedas contar y que nos puedas compartir a todos. Pues lo más, la más alegría que le da a uno es cuando vienen niños y que ellos quieren ser, ser maquinistas. Darío, cuéntame en qué consiste tu trabajo. El trabajo mío consiste en movilizar la máquina a vapor y estar pendiente durante el viaje de todo lo que llega a ocurrir. ¿Cada cuánto tienes que estarle echando carbón al tren? Pues normalmente no hay que bajar la presión de 150. Se le echa por ahí cada 20 minutos, cada media hora. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le gusta de este viaje de tren? Pues el coche de este es renovar mi vida nuevamente porque monté mucho en ese tren. Harto ferro y todo. Y lo recuerdo mucho y por eso hace 20 años que no montaba en tren y por eso me vine hoy. ¿Quieren saber quiénes son los deportistas con más ingresos del mundo? El segundo es el cuarto año que el argentino Lionel Messi encabeza la lista de los futbolistas con unos ingresos de 57 millones de dólares. Mucha crítica, crítica dura. De acuerdo con la clasificación publicada por la revista France Football, el jugador argentino Lionel Messi con 57 millones de dólares. Es el futbolista con más ingresos del mundo, superando las ganancias del portugués Cristiano Ronaldo con 54 millones y del brasileño Neymar con 40 millones. Es el cuarto año en el que Messi encabeza la lista de jugadores con más ingresos desde que la publicación comenzó a elaborarla en 1999 y que dominó en 2010, 2011 y 2012. En 2013, Messi fue superado por el inglés David Beckham. Así, el deportista argentino se convierte en el quinto jugador con más ingresos, superado por el golfista Tiger Woods, el tenista suizo Roger Federer y los jugadores de baloncesto Kobe Bryant y LeBron James. Más de 100 latinoamericanos figuran en la lista de las personas más ricas del mundo, entre ellos cuatro colombianos. Así lo difundió la semana pasada la revista Forbes. El empresario Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo Aval, es la persona más rica en Colombia, ocupando el puesto número 72 del mundo, con una fortuna de 14.200 millones de dólares. En el puesto número 102 se encuentra Alejandro Santo Domingo, con una fortuna de 11.100 millones de dólares. Alejandro, propietario de la firma Valorem, es el segundo colombiano más rico. En el tercer lugar en Colombia y el 580 en el mundo, se encuentra Jaime Gilinski-Bacal, propietario del Gilinski Group, con una fortuna de más de 2.900 millones de dólares. Por último está Carlos Ardila Lule, en la casilla número 731, con una fortuna de 2.400 millones de dólares. La organización Ardila Lule conglomera empresas como RCN, Postobón y el Equipo Atlético Nacional. Y desde Miami, nuestra compañera Marcela Larcón ha hablado con el mismísimo Andy García sobre su última película. Gracias Andy por estar con nosotros, Andy. ¿Cómo diferencia usted de una película independiente, el talento de una película independiente, con una película que tiene por detrás grandes fuerzas del cine? Bueno, el presupuesto es la diferencia. ¿Y aparte del presupuesto? Bueno, como actor siempre hay mucho más libertad en las películas independientes que en las películas, yo diría, de estudio y eso, porque en realidad nadie está interesado que estás haciendo la película, así que puedes hacer lo que te da la gana. Y es que Andy García participó en Drop Them Up, una película de bajo presupuesto, donde repitió su papel de mafioso. Esta es la historia real de una pareja en Nueva York que roba, asalta y extorsiona a la mafia italiana. Le preguntamos a su director Raymond De Felita cómo hace para convencer a grandes estrellas del cine como Andy García para trabajar en películas independientes. Esto nos dijo. Es difícil, pero lo que pienso es que si tienes una calidad de material y realmente crees en ello, si puedes conseguir una reunión. Empecemos con una reunión porque los estrellas quieren saber que un director tiene simpatía para ellos y un gran interés en lo que es su trabajo. Y si los factores creen que lo haces, van a otro nivel conmigo. Drop Them Up, una película con Michael Pitt y Andy García, Marcela Alarcón, para Panorama desde Miami. Y para los amantes del café, la marca Nespresso abrirá una boutique de este grano en cápsula en Bogotá. Con ella sumará Colombia los 60 países donde poseen este tipo de tienda. De los lugares donde hay Nespresso, Suiza, Austria y Francia son los que más crecen. Y en Sudamérica podemos encontrar una en Chile, otra en Argentina y otra en Brasil. La apertura de la tienda se hará en el segundo semestre del año y la ciudad escogida, Bogotá. ¿Será una buena oportunidad para encontrarnos a George Clooney? Ojalá. Además, si me lo encuentro, le voy a preguntar si es verdad lo de su nueva novia. Sabemos que hace solo siete meses que terminó con su ex, pero es el tiempo suficiente para encontrar un nuevo amor. Y si no, que se lo digan a ella. Siete meses le ha costado a la guapa modelo y ex luchadora Stachie Kiebler encontrar un sustituto en su corazón al actor George Clooney. Y el tiempo ha corrido muy a favor de esta relación, porque la guapa modelo ha decidido incluso casarse con él. En las últimas semanas se ha rumoreado que también el actor habría encontrado de nuevo el amor con Amal Alamuddin, una atractiva abogada con la que se ha dejado ver en actitud cariñosa. Y desde España, nuestro compañero Andrés Caparrós nos manda un video haciendo preguntas tontas en la calle. Como, ¿qué prefieres? ¿Una cena con Shakira o una entrada para ver a Colombia en el Mundial? Yo la tengo clarísima. Yo elegiría... bueno, no sé, no es ni tan estúpida la pregunta. Veamos qué nos contestan en La Madre Patria. El fútbol, además de un bonito deporte, ha sido siempre un motivo de conflicto en las relaciones de pareja. Por eso de que los domingos me voy. Hace cuatro años España se alzó con el Mundial de Sudáfrica al ritmo de guaca-guaca, con un espectacular gol de Iniesta, eso tenía que decirlo también, ¿no? Hoy queremos preguntar en la calle sobre algo muy concreto. ¿Usted qué preferiría? ¿Una cena íntima con Shakira o una entrada para la final del Mundial de Brasil-España-Colombia? Una entrada, obviamente, una entrada. Ajá, una entrada. Shakira. Yo, España-Colombia con Shakira, ¿no? No se puede, no es compatible. Shakira. 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 ¿Cómo ir al fútbol con Shakira? Claro. ¿Qué pasa? Lo queremos todos, ¿no? Shakira, Shakira. Shakira. Una entrada, una entrada. Una entrada. Una entrada. Bueno, que andamos con el fútbol. ¿Y el amor? ¿Qué pasa? ¿Y el amor...? Ya lo tengo aquí. Shakira, Shakira. ¿Qué preferiríais? ¿Una cena romántica? En este caso cambiamos con Falcao, por ejemplo. ¿O una entrada para la final del Mundial de Brasil? Una entrada. ¿Por qué? ¿Os gusta el fútbol? Porque viajad, por lo menos. Una parada al final. Claro que Brasil en Colombia-España, ¿no? Sí. Oh, Dios mío. ¿Cena íntima con Shakira en un hotel? Ella ha roto con piqué, está delicada o tal, es una presa fácil. Oh, Dios mío. No, no me interesa. ¿Cena, no? Cena, por supuesto. ¿Shakira entregada? ¿Es una noche incluso de hotel también? ¿Sabes que eres casi el único que me ha dicho cena? Sí. El fútbol está sobre el aborado. Una cena con Shakira. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy muy de fútbol. Pues una cena. España-Colombia. Una cena. ¿La cena con Shakira? Sí. ¿Lo de Shakira no te...? Nah, me llama más mal de entrada. Me gusta más el fútbol que Shakira. ¿O de qué has dicho del Mundial? Ir al Mundial a Brasil, a una cena. Al Mundial no. O sea, cenar antes del Mundial, pero ir al partido a ver la final España-Colombia. Bueno, España-Colombia. ¿Una cena romántica con Falcao mejor sería o no? Tampoco no. Tampoco no. El Mundial. Eso antes Shakira, vale. Vale. ¿La cena con Shakira? Bueno, ambas cosas. No se puede. Pero todo no se puede. ¿Ven lo que les decía? Al final, poniéndolo en la balanza, la gente se acaba decantando hacia el fútbol. Pobre Shakira. Informando para Panorama, Andrés Caparrós. Se nos está acabando el tiempo. Pero ya saben, nunca los abandonamos del todo. Los dejaremos con Yamida Matt y Julieta Piñeras. De la mano con Mauricio Gómez en 8.30. Estos les han preparado para esta noche de miércoles. Hoy en 8.30, la pasión por la música ha llevado a un hombre a convertirse sin duda en uno de los mayores coleccionistas de acetatos en el mundo. En un barrio de Bogotá, un grupo de jóvenes le apuestan al futuro de las nuevas generaciones a través del arte. Y las nuevas aplicaciones para tener un viaje cómodo y seguro en taxi. Lo mejor está aquí en 8.30. Llegamos ya al final del programa y lo hacemos felicitando a Steven Tyler, que cumple hoy 66 años. El líder y vocalista de la banda de rock estadounidense Aerosmith, nació el 26 de marzo de 1948 en Nueva York. Con tan solo 6 años, ya empezó a cantar en el core de una iglesia y ahora es considerado uno de los 100 mejores cantantes de la historia. Además de ser un excelente vocalista, Tyler también toca el teclado, la armónica, la guitarra, batería y percusión. Les dejamos con uno de sus vídeos más famosos de su banda Aerosmith. Hasta mañana. Chao. 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 ¡Gracias!